Don't forget to log on to www.prolatinremix.com For the latest latinians Ustedes también Hey, hey Prolatinremix.com Omega, Omega, Omega Hey, Omega, Omega Hey, 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 hey Súbale la nota Ella me gusta mover Con el sol, en la arena Con el sol, en traje baño Tú, te ves mejor En la arena, bajo el sol El copotero, bajo el sol En la arena, bajo el sol En traje baño, tú, te ves mejor Hey, hey Hey, 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 hey